cómo están mis queridos amigos de youtube y gracias por regresar al canal hoy les traigo algo que aunque pudiera parecer muy insignificante porque vamos a estar hablando de vamos a estar hablando de un porque vamos a estar hablando de este soporte para el teléfono en los carros y en los camiones y usted me va a decir que tiene esto de interesante bueno sí porque realmente aunque parezca muy sencillo nunca había visto yo algo como esto y es de lo que les quiero presentar y de lo que les quiero recomendar porque como ustedes pueden ver ya yo lo había sacado de la caja y lo estuve probando y funciona funciona señoras y señores esto se llama fast wireless charger ustedes saben que ahora empezó la tecnología de la carga inalámbrica verdad ustedes saben que primero empezó ya la compañía samsung tenía ss esa oportunidad de poder cargar sus equipos a través de tecnología wireless y ahora por supuesto el iphone también se ha sumado a esta revolución de la carga inalámbrica que quiere decir que no necesitas enchuflar tu equipo no necesitas conectar el teléfono o tu o tu reloj a a un cable sencillamente lo pones encima de algo y ya comienza a cargar pero ahora salió la carga rápida es decir que en menos tiempo vas a poder cargar tu dispositivo y lo interesante de esto que les quiero presentar hoy yo nunca realmente lo había visto que existiera algo como esto para el carro ellos lo están anunciando aquí que es para voces y para los dos para la casa y para el carro lo puede usar y como pueden ver ahorita lo lo puse por acá y si se queda quiero enseñarles aquí déjenme bajar un poquitico la cámara para que lo puedan ver es como un su un soporte muy parecido regular a todos los que hay en el mercado para sostener tu teléfono mientras estás manejando y como pueden ver tiene también su gomita aquí su sistema de succión para ponérselo en el cristal del carro o en el dash y para asegurarlo pues tiene una presidita acá que es la que va a ser la función de la succión es decir cuando lo pongamos en el cristal o no lo querramos poner le bajamos aquí y ya hace ahí el sistema de succión este lo interesante que tiene entre las cosas interesantes que tiene bueno tiene bastante movilidad por ejemplo pueden aflojar aquí y esto lo pueden poner en cualquier posición también tiene la posibilidad de aflojarse por aquí y como pueden ver ahora estirarse un poco más de lo que tiene establecido es decir lo pueden poner en la posición que ustedes quieran ya tanto así o lo pueden estirar un poquitico más quizás ustedes manejan un camión una guagua un moro home y el cristal o el está está muy lejos poco no está aquí tienen la opción de acercar el teléfono un poquitico más esa es la otra opción que tiene también tiene una opción aquí atrás que con esta bolita cuando le dan pues esto también lo pueden colocar en la posición que ustedes deseen y por último como bueno por último nos falta otra cosa muy interesante por aquí atrás pueden ver la conexión donde se va con el conectar el usb el cable usb que le va a traer la corriente aquí y tiene una pequeña lucecita el id aquí que va es la que va a indicar que hay una conexión lo otro interesante de este equipo quiero demostrárselo aquí en cámara usando mi propio teléfono por ejemplo vamos a ponerlo acá hacemos la succión y ahí quedó ajustan el la posición en la que la quieren ahí pueden ajustar como dije la altitud de esto acá y por último pues van a ajustar este de aquí vamos a decir que lo quiero en esa posición y pues ya ahí lo aprieto y ya ahí quedó ahora ustedes se van a preguntar cómo cómo se sostiene el teléfono bueno porque no veo nada que que lo que lo aguante vemos estas maneguetas aquí vemos está por aquí abajo pero no hay forma de ajustarlo bueno es muy sencillo porque trabaja con el peso del teléfono como ustedes pueden ver va a funcionar con el cover también una vez que ustedes pongan el teléfono en el soporte pues las el mismo peso del teléfono va a hacer que estas presillas cierren no sé si lo pueden ver ahí bien se los voy a poner ahora aquí de frente déjenme ponerlo para acá para que lo puedan ver un poquitico mejor ahí lo pueden ver cuando coloco el teléfono pues las presillas lo sostienen quizás eso parezca un poco insignificante pero no lo es cuando uno está manejando y uno utiliza algo como esto para sostener su teléfono pues uno se distrae en el momento en que está poniendo el teléfono asegurándolo porque cualquier movimiento que tenga que hacer para poder asegurar el teléfono tiene que hacerlo mirando hacia hacia el soporte en este caso no en este caso simplemente van a tirar el teléfono ahí y ya él va a quedar aguantado vamos a ver qué más nos incluye aquí en en la cajita esta recuérdense que voy a dejar la descripción debajo del vídeo bueno aquí por supuesto los manualitos fast wireless charge para usar en carro y en casa y instrucciones que siempre vienen en todos estos paqueticos bueno muchos nylon de todos de todas las cositas que traía ahí y entonces bueno nos trae por supuesto el cable que les voy a enseñar ahora cómo se conecta y por supuesto con el conector para el carro pero este cable es un cable usb por lo tanto lo pueden usar con cualquier cargador o con cualquier adaptador para conectar a la corriente a la pared tanto de un iphone como de un samsung como cualquier otro adaptador que tengan con conexión usb van a poder utilizar este cable ese cable viene incluido viene incluido el adaptador usb para las conexiones del carro y viene incluido también esta bolita que es un repuesto para las bolitas de aquí atrás que posiblemente con el tiempo vemos que se dañan pues ellos han incluido una más dentro del paquete la conexión del cable como les decía ahorita era bien fácil aquí vemos la conexión por la parte de atrás del soporte lo vamos a colocar aquí y una vez lo tengamos ya puesto el cable pues ya podemos ponerlo en la posición que nosotros querrán vamos a ponerlo acá vamos a decir que se pegó el nailito de secar déjame pegarlo aquí vamos a decir que lo quiero en esa posición ya apreté ahora tengo el cable vamos a conseguir un adaptador por aquí tengo un adaptador por aquí tengo uno de iphone y el cable realmente es bastante largo vamos a quitarle esto acá el cable es bastante bastante largo déjame usar este adaptador de usb para iphone y lo voy a conectar a la corriente aquí tengo ya el teléfono y lo más interesante de este soporte para el teléfono es que no necesitas conectar el teléfono si por supuesto si tu teléfono tiene la tecnología de iq de carga inalámbrica si usa esa tecnología pues no necesitas conectar el teléfono en ningún cable y recuerden que esto es solamente para los teléfonos que tienen ese tipo de tecnología en este caso los samsung los galaxy el iphone cualquier equipo cualquier teléfono que tenga el sistema de tecnología de carga inalámbrica es para usar con este soporte si lo quieres usar como les decía no necesitan perder control de cuando están manejando alguien los llama pueden usar el teléfono o simplemente quieren regresarlo al soporte no pueden no tienen que perder la concentración de manejar para estar conectando el cable en el teléfono puede ocurrir algún accidente simplemente lo único que tienen que hacer es colocar el teléfono en el soporte lo pueden hacer sin mirar no tienen que utilizar conexión de cable no tienen que ajustarlo porque él lo va a hacer automáticamente que lo pongas ahí y automáticamente va a empezar a cargar voy a poner el teléfono voy a hacer silencio para que ustedes escuchen que cuando yo pongo el teléfono empieza a cargarse bueno señores simplemente quería hacer este pequeño vídeo para recomendarles este cargador inalámbrico para usarlo en los carros que es un cargador inalámbrico que no necesita conectar el teléfono a un cable para empezar a cargarlo simplemente con ponerlo en el soporte vas a empezar a cargarlo bueno voy a dejar la descripción debajo del vídeo ahí pueden entrar a la tienda de amazon donde yo tengo todos los productos que he estado recomendando en esta página y si están interesados pues ahí lo pueden también adquirir señores muchísimas gracias nos vemos en el próximo vídeo si les gustó el vídeo y si sirvió de alguna información para ustedes recuerda dar una manito hacia arriba y suscribirse a la página lo más importante para seguir creciendo en esta gran familia de lo recomiendo en este caso este cargador inalámbrico yo davidson lo recomiendo nos vemos en el próximo vídeo bye bye